Buenos días. Mira, os voy a hacer hoy unas judías pintas con costillas. Está muy buena, son parecidas a las otras blancas que hice, pero vamos, son las pintas. Los ingredientes son los siguientes. Pondremos un vasito de vino que tenemos aquí, una cucharadita de pimentón dulce de la vera, sal, salsa de tomate frito, pimienta negra molida, una buena cebolla, tres ajos, un pimiento rojo, un pimiento verde, una zanahoria, un puerro, una patata pequeña, lo fundamental, las judías pintas que las he tenido 24 horas en agua y la costilla, aquí van 600 gramos de costilla, partida en sus trozos con su hueso cada una. Y esos son los ingredientes. Bueno, mirad, primero he echado la costilla, la he echado a freír, ¿sabéis? A marcar, para que suelte los jugos. Una de la sartén, luego las judías y esto lo voy a hacer en la olla presión hoy. Se le da sal y pimienta molida, se le da un poquito a cada trozo. Esto aporta mucho sabor luego con la judía. Y ahora esto lo sofreiremos y lo reservaremos, ¿sabéis? Vamos a freír y luego lo reservamos. Bueno, la costilla ya la he sellado y la vamos a reservar. Y en ese aceite vamos a freír picado la cebolla, los pimientos, el cuerro, los ajos, lo vamos a picar todo y lo vamos a freír en este aceite. Bueno, ya que se ha reservado la carne y tengo la verdura picadita, en el mismo aceite de sofreír la carne vamos a echar toda la verdura picada. Zanahoria, los ajos, la cebolla, el puerro, los pimientos, esto a sofreír. ¿sabéis? Bien. Y ahora seguimos. Ahora seguimos. Esto a sofreírlo todo bien en el mismo aceite, para que suelte todos los cubitos. Se le echa un poquito de sal, para que sude la cebolla. Esto es como un gui, se va a llevar agua. Si estáis un poquito más de sal no pasa nada porque luego con el agua se suaviza y le da sabor y luego hay que rectificarlo cuando ya se quite. Una cosa os voy a decir, que si lo vais a hacer como yo, el picado de la cebolla y la verdura, eso, no se enveréis mucho porque yo esto lo bato todo en la batidora. ¿sabes? Cuando ya esté hecho lo bato para incorporarlo a la olla a presión. Porque así se puede hacer así, sin picar. Pero yo lo pico más que nada porque da más sabor y porque si hay algún crío que come se encuentra pimienta ni se encuentra nada, ¿sabes? Se lo come únicamente. Bueno, como veis, ya está esto cochadito. Le vamos a echar el pimentón. Le damos el pimentón. Lo movemos. Un poquito nada más para que no se nos queme, ¿eh? Y hasta seguido, echaremos el vino blanco. El vino blanco, echamos. Ahora esto lo tendremos dos o tres minutitos cociendo para que se evapore el alcohol del vino. Bueno, ya está dos o tres minutitos. Ahora echaremos el tomate frito. Un poquito frito. Se mueve. Ahora sí se lo tendrá también moviéndolo, ¿sabes? Un par de minutillos. Sí cociendo. Y luego lo pasaremos por la batidora. Bien batidito todo. Bueno, como veis, ya tengo aquí la olla a presión. Vamos a dar la vuelta a la ponerme en la tapa. Tenemos la olla a presión ya. Entonces ya hemos batido, como veis, hemos batido todo el sofrito. Pues ahora le echamos todo el sofrito. Vamos a echar primero para que luego lo salpique. La carne, que la tenemos reservada, la vamos a echar. Su carne. Vamos a echar todo el sofrito batido. La camiseta para echarlo todo bien. No se pierda ni una gota. Echamos todo bien. Y ahora en este mismo le añadiremos el cachavito, le añadiremos agua. El agua fría, eh. El agua fría, que no se serville, eh. Vamos añadiendo agua. Lo revolvemos un poquito, eh. Y de agua vamos a echar dos o tres dedos por encima de todo lo que hay. De las judías y de la carne y de las patatas. Como veis, están también las patatitas. Está así a trozos. Una patata. Echaremos el agua eso hasta que nos cubra un par de dedos o tres. No hay otra patata. No hay otra patata. No hay otra patata. Ahí está. Bueno, pues eso lo tenemos ahí. Ahora lo movemos bien, para que se mezcle todo. Lo movemos todo para que se mezcle bien. Le echamos un par de hojitas de laurel. Es que esto del directo es lo que tiene. Se me olvida alguna cosita, ¿sabes? Le echamos un par de hojitas de laurel. Se me había olvidado los ingredientes, pero bueno. Yo creo que no pasa nada, ¿no? ¿Se puede echar? ¿O no se puede echar? Es todo hecho. Añadiremos también un poquito de sal. Y cerraremos la olla. Y lo vamos a tener, en el momento que suene la válvula a cocer, lo vamos a tener cociendo a fuego lento. Lo pondréis a cuatro o a tres, siempre que esté saliendo vapor con la válvula. Treinta minutos. Y a los treinta minutos, mira, yo creo que un treinta minutos es bastante. Y si no se lo pone más. Bueno, como veis, ya empieza a sonar la válvula. Entonces, ahora, lo vamos a poner treinta minutos. Lo pondremos treinta minutos. Y luego, cuando veis que empieza a sonar mal, lo voy bajando hasta dejarlo en un cuatro. Y que siga sonando. Y son treinta minutos. Y luego miraremos a ver qué tal. Bueno, aquí tenéis, cómo ha quedado. Las judías pintas, perfectas, sabrosas, en su punto. No le tenía que añadir nada de sal. Bueno, hasta otro día. Chao.